Natchwoods Heggy Power 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 La paz y el amor quiero mucho más No tengo vida, gané, voy corriendo atrás La luz de su sorriso por la noche es demasiado Brasil, Jamaica, en línea de paz Sintoniza su vibración No hay tiempo para vivir en vão Y no piense más en desistir Existe un mundo que solo quiere ver sorrir No lloramiento, nuestra vida es feita para aprender Y ahora es hora de intentar ser libertad Y ahora no va a doer